Bueno, hablamos de cultura, pero queremos hacerle un homenaje a una mujer valiente, una mujer que se convirtió por su creatividad, su inteligencia, su valentía, en un símbolo, la caperucita roja de Chávez, que se despidió de nosotros y se fue por allá, seguro está la caperucita ahorita, con Aristóbulo, con Darío, con el Chino Khan, con Chávez ahí, recordando y celebrando, celebrando la vida, una mujer que vivió intensamente hasta el último segundo de su vida. Hace dos semanas, hace dos lunes, quisimos hacer un segmento en su homenaje, porque en la casona cultural Aquiles Nazoa, nuestro compañero Ernesto Villegas, ministro de Cultura, junto a las muñequeras del movimiento de muñequeras amorosos de Venezuela, le hicieron un homenaje bellísimo a la caperucita. Y yo le dije a Ernesto, vamos a hacer el homenaje a la caperucita. Pero ese día se nos enfermó, ese día comenzó su camino a la despedida. No la vi más físicamente. El último contacto que tuve con ella fue ese sábado, en el homenaje de las muñequeras. Y aquí tenemos parte de ese homenaje. Hemos invitado a las muñequeras del movimiento muñequero amoroso de Venezuela, Clairet Sucre, Mercedes Hermoso, Santa Durán. También está con nosotros su hija, la hija de la caperucita, Merli Banegas, su nieta Gabriela, Gabriela Zavala, y Ernesto, el inventor del homenaje para inmortalizar en las muñecas de Aquiles, de Reverón, del movimiento muñequero venezolano. Ernesto, ¿cómo vivieron esos días ahí cuando le hiciste este homenaje tan merecido a la caperucita? Bueno, mucha emoción, presidente, porque teniéndola a ella en vida, viéndose multiplicada en esos muñecos, en esas muñecas, fue todo un símbolo de la trascendencia de esa mujer, que como usted lo ha dicho, se convirtió en un símbolo de las luchas de nuestro pueblo. Es uno de los rostros de millones de mujeres luchadoras, guerreras y vencedoras de nuestra patria. Y se juntó ese símbolo viviente con estas otras guerreras, luchadoras y vencedoras, que son las muñequeras, que, fíjese, pudieran ellas dedicarse a otra cosa, pero ellas han apostado a la creación con sus manos. Estas muñecas son hechas con amor y corazón a mano. Y son decenas de miles, están registradas en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, decenas de miles de muñequeras a lo largo y ancho del país. Es un movimiento muy poderoso. Y muy hermoso, además, que la caperucita haya podido estar allí, que se haya visto montada en su moto, que se haya visto representada de mil maneras. Y creo que esos son los homenajes que hay que hacerle a la gente siempre en vida. Así que, bueno, muy feliz, presidente, de haber coincidido con esta iniciativa que nació de ella. Fue realmente una iniciativa de las propias muñequeras hacia Caperucita. Tenemos un video de la caperucita para que la recordemos exactamente cómo es ella. Caperucita, video, adelante. En la madrugada del 4 de octubre, el eco de la Revolución Venezolana se sintió más tenue con la partida de Marlene Venegas, conocida cariñosamente como la Caperucita Roja de Chacao. A sus 83 años, su vida fue un testimonio de lealtad. Desde los inicios de la Revolución Bolivariana, Marlene se destacó por su indumable espíritu y su inquebrantable apoyo a los líderes de la Revolución. Vestida siempre con su característico rojo y adornos festivos, su presencia llenaba de alegría y energía cada evento. Era más que una figura, era un ícono que representaba la esperanza y el compromiso del pueblo venezolano. El comandante Chávez, quien le otorgó el apodo de Caperucita. Caperucita, ¿tú tienes patrulla? ¿Tienes uno por 10? Sí, presidente, aquí está mi, ni uno por 10. Ven acá, tráeme, tráeme la lista, por favor. Vamos a llamar a alguien de Caperucita. De la patrulla de la Caperucita Roja. Reconoció su energía en una ocasión memorable en el Teatro Teresa Carreño. Desde entonces, Marlene se convirtió en un símbolo de resistencia en Chacao, un bastión del chavismo. En septiembre, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura organizó una exhibición en su honor, donde artesanos de todo el país crearon muñecas inspiradas en ella. Muy emocionada, no esperaba esto, pero bueno, esta es la revolución bonita. Hoy, mientras el pueblo siente su partida, Marlene Venegas será recordada por su dulzura y fortaleza, por esa sonrisa que iluminaba cada movilización. Será recordada en cada pancarta hundiante y en cada grito de esperanza. Hasta siempre, Caperucita. Homenaje bonito y aquí tenemos a Mercedes, a Mercedes, a Clairet, a Santa. Mercedes, ¿qué sintieron ustedes haciendo esas muñecas de la Caperucita? ¿Cómo se inspiraron para hacerlo? Uno se inspiró en aquel recuerdo de ella que siempre tenía. Yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad desde que mi comandante salió y dijo, por ahora, ella la comenzamos a ver en todas esas marchas que se hacían, que se caminaba bastante. Y entonces, ella comenzó a hacer del color rojo un atuendo. Y eso, pues, lo fue inspirando a uno. Y cuando se dio la oportunidad, porque el ministro dio la idea para hacerle homenaje a ella, entonces uno dijo, nada, hay que visualizarla tal como era, enérgica. Muy enérgica. Sí, muy enérgica. Y más bien lo motivaba a uno. Y entonces fue ella la inspiración para todas nosotras, las muñequeras. Bueno, también tenemos a Clairet. Clairet, ¿cómo se sintieron ustedes trabajando a las muñecas que le regalaron en vida, en este homenaje que era una despedida sin saberlo? Sin saberlo. Buenas noches para todos, presidente. Una oportunidad maravillosa al haberla conocido, porque a ella le encantaban las muñecas. Y me dice, Conchale, ¿y por qué ustedes no me hacen una muñequita? Una muñequita para mí. Yo le dije, bueno, te tenemos una sorpresa. Cumpliste años y te vamos a hacer una exposición, que además es un concurso. Y las muñequeras se motivaron y ahí diez, nueve estados participaron en la realización de las muñecas. Y desde el 12 de abril estábamos buscando los espacios, hasta que los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nasoda se nos abrieron. Y allí ella pudo tener su exposición y clausura y entregar ella misma de su mano los premios para cada una de las muñequeras. Hubo un primero, segundo, tercer lugar y una mención honorífica. Bueno, imagínate. O sea, un concurso cultural con la caperucita. Y también está Santa, Santa Durán. Cuéntame tu experiencia en este homenaje tan bello que le hicieron a la caperucita. Mire, hermoso, presidente, porque de verdad que se convirtió caperucita en un símbolo de la revolución. Y un símbolo en defensa permanente de la revolución. Entonces, a mí me sorprende cómo las muñequeras pudieron captar esa esencia de caperucita. Porque usted ve cada una, todas y cada una de las muñecas, y el parecido con ellas es extraordinario. Todas usaron telas, agujas, hilos, pero cada muñequera le puso su impronta. Cada muñequera hizo una interpretación de esa mujer maravillosa que fue caperucita, que vivió. Yo digo que la gente que tiene una larga vida vive mucho porque es feliz con su existencia. Y tienen además un motivo, una causa y una misión de vida. Y qué bueno que las muñequeras pudimos rendirle ese homenaje. Y hubo ese poder de convocatoria de este movimiento nacional, es un movimiento nacional. Movimiento Nacional de Muñequeras Amorosas de Venezuela. Y interactuamos en un chat donde hay más de 200 muñequeras interactuando, aprendiendo unas de las otras, intercambiando experiencias, saberes, ilusiones, deseos. Y con mucho respeto. Y nos caracteriza lo amoroso. Por eso es que nos denominamos, nos llamamos Movimiento Muñequero Amoroso. Y existe un movimiento en La Guaira que tiene una añadidura. Es un movimiento que ha ido cobrando una fuerza a nivel nacional extraordinaria. Mucha gente pide cada día formar parte. Nosotros, calculo yo, yo no creo que soy exagerada, pero se está haciendo un registro minucioso de las muñequeras. Y yo creo que podemos llegar perfectamente a unas 5.000, 6.000 muñequeras, gente haciendo muñecas. Y lo más importante es que estamos yendo a las escuelas, estamos dictando talleres a los niños, a las niñas. Lo mejor que se puede hacer. Lo mejor que se puede hacer. Eso es lo mejor. Para la generación de relevo, el semillero. Además, porque es un movimiento muy venezolano. Muy venezolano. El movimiento de las muñequeras que tenemos en Reverón, en Aquiles Nazoa, y en tantos, ¿verdad? Que nos dejaron ese movimiento, digamos, de expresión artística, de hermosura artística, ¿eh? Que supera cualquier cosa, sobre todo cuando, bueno, todo lo que es las muñecas, muñecos, ha sido objeto de mercancías internacionales. La Barbie, el Ken, todo eso, pues, con que jugaba Ernesto cuando estaba pequeño, ¿no? El Ken. Sí, sí, el Ken, sí. Ahora tenemos aquí... Bueno, perdón, presidente, yo quería decirle además que el gran objetivo y la gran misión de este movimiento es hacer realidad que el bautizo de las muñecas de trapo y las muñecas de trapo en Venezuela, como juguete, como tradición, ¿verdad? Muy venezolana, se convierte en patrimonio de la humanidad. Claro. Entonces nosotros estamos con este quehacer muñequero, haciendo posible crear un expediente que haga posible que la Unesco considere la posibilidad de declarar esta tradición como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Ese es nuestro gran objetivo. Bueno, Ernesto. Sí. Es tu tarea. Benito y Ernesto. Sí, señor. Pero tenemos aquí con nosotros a la hija de nuestra querida, si yo les digo el nombre, nadie la va a reconocer, Gloria Marlene Vanegas, mejor conocida por el pueblo como la Caperucita Roja de Chávez. Es Merly Vanegas, su hija, a quien conozco desde hace muchos años, y Gabriela Zavala, con Z, su nieta. Así que, bueno, Merly, te transmito todo el amor y la solidaridad del pueblo de Venezuela, contigo, con tu familia. Ella cumplió su misión. No puedo decir, Caperucita, misión cumplida en esta vida. Te ganaste la otra y te la ganaste para siempre. ¿Cómo te sientes? ¿Qué me cuentas? Como hija de esa mujer tan maravillosa, tan extraordinaria. Buenas noches, señor presidente, y a todas y a todos. En primer lugar, darles gracias por este homenaje, por también al ministro Villegas, porque casualmente nadie sabía que ella se encontraba tan malita de salud, porque mi madre siempre fue una mujer guerrera, incansable. Todo el que la conocía, solamente el hecho de estar desde los tiempos del comandante Chávez en Chacao, defendiendo la revolución, como muy bien ella decía, ¿no? Cuando nadie se ponía una franela roja en Chacao, ahí estaba Caperucita. Increíble. No solamente con una franela roja, presidente. Mi mamá hacía mercado con un carrito rojo. Y le ponía las fotos de Chávez y así se iba para el mercado de Chacao a enfrentar a todas las viejas cifrinas de Chacao, decía ella. Mira, eso es un símbolo de lo rebelde que somos los venezolanos. Es un símbolo de rebeldía. Porque en aquella época, lamentablemente, siendo la revolución bolivariana una revolución dialogante, que llegó por elecciones, ganamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete elecciones, pero de manera grandiosa, siendo Chávez un gobernante que llegó a cumplir su promesa, su compromiso, bueno, comenzó toda una campaña de intolerancia y estimularon el odio, el odio social. Son campañas traídas de revoluciones de colores y todas esas cosas, ¿verdad? Y lamentablemente en aquello año 2001 comenzó todo para derrocar a Chávez en el 2001. Ya en el 2001 incubaron la intolerancia. 2002, lamentablemente. Y en algunos municipios, respetablemente opositores, donde siempre la oposición ganó y ha ganado por abrumadora votación, entre ellos Chacao, lamentablemente se impuso un clima de intolerancia, de odio. Ya no lo hay, afortunadamente. Estamos en un clima de tolerancia, de respeto. Todo el país, salvo la excepción del 28, 29 y 30 de julio, que fueron brotes, producto de campaña, pero ya en Venezuela estamos otra vez restablecidos. La armonía, la tolerancia, el diálogo. Pero Caperucita, viviendo en un lugar donde en su momento se impuso mucha intolerancia, se rebeló. Y su forma de rebeldía fue, me visto de rojo, ¿verdad? Y además, con un sentido, no solo de rebeldía, con un sentido del humor contagiante que le dio fuerza a mucha gente, que estaban, eran chavistas, pero chavistas de clóset, estaban en el clóset. Y cuando vieron a Caperucita, bueno, comenzaron a brotar. No éramos mayoría, ni en Chacao, ni en Baruta, ni en Cafetal, pero ya los chavistas comenzaron a salir a defender su idea, a su forma de ser. Así que la Caperucita fue, aportó su rebeldía, su humor, para poder abrirle espacio a la Venezuela que hoy tenemos de paz. Merli, cuéntamelo. Pues sí, esa valentía, como usted muy bien lo dice, ella, aparte de su sabiduría popular, de su gran nivel de conciencia política, y su humildad, y sus dos armas, eran sus pompones. Vestía de rojo impecable siempre. La temática de ella, si iba a una marcha de la paz, ella se hacía su manta, y se ponía sus letras de la paz. Si era 12 de octubre, ella se vestía de la resistencia indígena. Se llevaba a los nietos, los vestía de indiecito, y se llevaba a la comparsa. Ya después, con el pasar de los años, los nietos crecieron, y Gabriela era como que la más fiel, que le quedó allí, siguiéndole los pasos a la abuela. Pero bueno, el tema era que Caperucita siempre, con su gran humor, ayudando a la gente, por supuesto, porque iba con una agenda, y todo el mundo le pedía a Caperucita, mira, un cupo, una cédula, Caperucita, y ella anotaba todo, ¿no? Y entonces, porque la gente juraba que ella tenía un teléfono rojo, primero con el comandante Chávez, pero era un teléfono rojo que yo se lo compré, en una oportunidad que fui a la OIT, y vi por allá algo que era todo a dólar, había un teléfono rojo, yo se lo compré, más vale que no, ella lo cargaba en las marchas, y le decía a todo el mundo que ella por ahí hablaba con el comandante. Ella era una artista, una rebelde, humorista, artista, creadora, y nosotros siempre la veíamos. Después se hizo famosa porque iba en una moto, y creo que el motorizado era su hijo, tu hermano. Sí, mis dos hermanos siempre fueron los motorizados de mi mamá. De hecho, en el 2014, cuando las guarimbas de Chacao hirieron mortal casi a mi hermano y a mí, Caperucita lo primero que hizo fue ir al Canal 8 a denunciar. ¿Por qué? Porque ella decía, todo el mundo tiene que saber el fascismo, el odio que hay, la intolerancia, y sobre todo del Ramón Muchacho. Mira lo que me ha hecho, porque sabían que eran los hijos de ella, pues. Pero nunca se amilanó. De hecho, en el 2001, 2002, con el comandante Chávez, ella directamente fue, en varias oportunidades, víctima de varios ataques, perdigones. Una vez le dispararon en la Plaza del Indio, de Chacao, se fue al Canal 8, en lugar de ahí, y yo, mami, vamos para el hospital. No, chica, no estás viendo. Hay que ir al Canal 8. Y le mostraba la pierna, y después le pusieron un yeso. Entonces, aparte de eso, era incansable, presidente. O sea, había una actividad en la mañana, después pasábamos marchando todo el día, y en la tarde, desde el 2001, la caperucita fue la que comenzó, con una mesita roja, llevaba café, llevaba a los nietos, para que le llevaran la cava, los termos, y ponía un televisor, porque había que ver cualquier programa que hiciera el presidente. Y de esa manera, caperucita comienza a instaurar los puntos rojos, porque imagínense tener un punto rojo en Chacao, en el año 2001. O sea, eso era algo que era impensable. Lo decía en el velorio, estábamos conversando con la almiranta Carmen Melende, y muerta de la risa, porque Carmen Melende contaba, estuvo en la casa, y ella decía, yo abrí el freezer de caperucita, y hasta los potecitos para guardar la comida, son rojos. Es una forma de ser, y además fue la primera militante antifascista, antes que se llamara fascismo, o evolucionara, o involucionara, la intolerancia y el odio, hacia formas fascistas, que afortunadamente, están superadas, y debemos superarlas por siempre, porque los venezolanos, y las venezolanas, es normal, siempre tendremos diferencias de criterio, unos opinarán una cosa, otros opinarán otra cosa, pero si algo debemos tener todos, es construir, construir, comunicación, diálogo, respeto, debate, y, en todos los municipios, debe ser así, aquí está Gabriela, su nieta, ¿qué edad tienes tú Gabriela? 24 años, presidente. 24, ¿qué recuerdas tú de tu abuela? Cuéntame. Bueno, desde pequeña, como nos disfrazaba, para ir a la plaza, estar con ella en las marchas, por supuesto, la plaza del Indio, nos llevaba a la marcha, sí, nos llevaba a estar con ella en la plaza del Indio, en Chacao, ese era su lugar icónico, y allí la despedimos el día de ayer, como ella lo pidió. Así es, bueno, un recuerdo bello, mira, les digo, tengo que ver este recuerdo, aquí al lado del caballito, ¿ves? Aquí va la caperucita, Monagas, correcto, mira, con su abrigo, el caballito, y se une, el ejemplo, una mujer maravillosa, su familia, maravillosa también, las muñequeras, el arte, y yo les invito, vente, Gabriela, vente, vénganse conmigo, ¿ves? Porque aquí también trajeron parte de la exposición, aquí está Ali Alejandro, esperándonos con su cuatro, porque unimos el canto de Ali, legendario, mira esta belleza, no sé si podrá salir en la cámara. Esa es anecdótica, presidente. ¿Por qué? Cuéntame. Porque cuando ella la vio en la exposición, comentó que el indiacito que está vestido, era su nieto, y la muñequera que la hizo, Surayma Blanco de Petare, dice que ella la vio en una foto en periódico, y reprodujo la foto del periódico. Reprodujo la foto intacta, completa. Sí. Mira, aquí está la, ¿ah? La caperucita. Esa viene de San Joaquín, Estado de Carabujo. Y esta debe ser Gabriela, chiquita, un 12 de octubre, ¿verdad? ¿Ah? Por aquí también tenemos, acompáñenme, mira, aquí está vestida. Esa viene del Estado de Aragua. Oye, como de francesa, ya en París, mira. Esa ganó el segundo lugar, señor presidente. Bueno, debajo tiene un traje de baño, todo hecho. Mira, debajo tiene un traje de baño, inclusive. Ah, su bikini. Ah, la caperucita sexy. Y por aquí también, miren, qué belleza. Y lo que quería la caperucita, y queremos todos, paz, 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 paz. Ah, mira, qué elegancia, mira, parece una bailarina flamenca. Ah, esta viene de la guaira, rochelero de la guaira. Ajá, pero dímelo por ahí, por el micrófono. El movimiento muñequero rochelero de la guaira. La rochela, Ernesto, la rochela. Mira, esto es una belleza. Yo viendo estas muñecas, no solamente admiro, cada vez más, al movimiento muñequero, y de muñequeras del país, sino que la siento ella presente. Y como ella está presente con nosotros, le vamos a dedicar, en la voz de Alejandro I, una canción hermosa, que lo dice todo, como hecha para ella. Y con eso nos despedimos. Caperucita roja, vuela alto. Y que tu ejemplo siga iluminando nuestro paso. ¡Que viva la Caperucita roja! ¡Que viva! ¡Que viva la Caperucita roja! ¡Que viva la Caperucita roja! ¡Que viva la Caperucita roja! que nacieron de su corazón y de su mente. Muñecas y muchachos son hijos de su deidad y el amor que en ellos siempre se detuvo para jugar con ella. Sobeida quiere mucho a Simón y a Manuelita y el amor que en ellos siempre salió triunfante y construyó un jardín para que se amen. Simón y Manuelita, los amantes, el imponente en su corcel blanquísimo y Manuelita hermosa con su cara de luna. A Sobeida la vi triste una mañana, ella estaba llorando de dolor y de rabia y con papel maché, duras y manos tiernas. Juro devolverle a la patria a todos los hijos que le mataron en Cantaura. Juro devolverle a la patria a todos los hijos que le mataron en Cantaura. Algunos dicen de Sobeida que está loca, pero qué hermosa la locura de Sobeida. Y la caparcita siente tanto amor por los seres humanos que con ternura humaniza sus muñecas. Todas las muñecas de Sobeida son soldados del amor y de la vida. Son guerrilleros centroamericanos despertando a la historia que dormía. Algunos dicen de Sobeida que está loca, pero qué hermosa la locura de Sobeida. Cuando nos vio amando a la patria, construyó una muñeca llamada Patria para amar nuestra locura. La 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 la... ¡La, la, 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 la. ¡Bravo! ¡Que viva la caperucita! ¡Que viva! ¡Que viva Soléida! ¡Que viva! ¡Que viva Alì! Y no se pierdan la película de la vida de Alì Primera, El 31 de octubre Bueno, que viva Venezuela Que viva la paz, que viva la vida Gracias, gracias a ustedes Gracias, nos vemos el próximo lunes ¿Quién dijo miedo? Gracias Corre caballito Vamos a Belén A ver a María Y al niño también Corre caballito Llegó la Navidad